Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Con todo el mundo parado, las noticias se empiezan a escasear, pero bueno, entre el Minecraft con rayitos y placas base, creo que tenemos para hablar un ratito. Así que vamos a ello. ¡Empezamos! Bueno, y como no podía ser de otra forma, esta semana de fondo tenéis Minecraft con RTX activado. La beta ha salido esta semana. Y esto del Minecraft con RTX puede parecer algo gracioso, casi un meme, pero en realidad es un logro técnico muy muy importante. Esta versión de Minecraft está renderizándose completamente con Path Tracing. El Path Tracing es la técnica de iluminación más avanzada que conocemos, la que más se asemeja a cómo funciona la luz en la vida real. Y no os creáis que es algo tan sencillo como programar un par de rayitos y, ala, ya está. Hace falta medir cómo absorbe la luz cada material, cómo refleja la luz, cuánta luz deja pasar a través de él. Realmente el Path Tracing es algo bastante complejo y algo muy avanzado. El curro que hay detrás de esto es descomunal. Aquí ha habido mucha gente durante muchos meses trabajando en crear esta versión de Minecraft. Además, también es un logro técnico porque es la primera vez que se consigue realizar Path Tracing en tiempo real. Está por ahí esa versión de Doom que sacaron con Ray Tracing, pero la técnica de iluminación que se utiliza ahí no es tan avanzada como lo que está haciendo NVIDIA con Minecraft. El Path Tracing se utilizaba, por ejemplo, en películas de animación, en renderizado de imágenes súper realistas, cosas donde se ponía un servidor durante muchísimo tiempo, días incluso, renderizando... Y ale, ya acabará algún día de estos. Pero hacer esto en tiempo real, que se rendericen 60 imágenes por segundo de un juego iluminado completamente con Path Tracing, porque aquí toda la iluminación se hace con Path Tracing, aquí no hay nada de rasterizado, no hay nada de iluminación tradicional, todo es Path Tracing. Esto es algo que es la primera vez que lo vemos. Además, en esta versión todavía era implementado DLSS 2, que te permite renderizar en una resolución inferior y luego rescalar utilizando inteligencia artificial. Y como ya hemos hablado alguna vez, la versión 2 de DLSS funciona de forma espectacular, no notas que se está haciendo un rescalado, la calidad de imagen es igual de buena que si estuviera renderizando la resolución nativa. Encima Minecraft es un juego donde hacer el rescalado es súper sencillo, todos son cuadrados, no se le puede poner más fácil a la IA, así que DLSS 2, pues evidentemente aquí también luce espectacular. Así que, fuera bromas, esto no es un chiste, esta versión de Minecraft es una de las cosas más avanzadas que hemos visto en tema gráficos y toda una demostración de tecnología por parte de NVIDIA. Path Tracing, DLSS 2, las tecnologías más avanzadas que existen ahora mismo se han aplicado a este juego. ¿Y por qué nalices se lo han aplicado a Minecraft? Si NVIDIA tiene esta tecnología disponible, ¿por qué nalices se lo han puesto en Battlefield? ¿O lo ponen en el Cyberpunk o en un juego así? Pues muy sencillo, porque el Path Tracing es extremadamente demandante. Minecraft, sobre todo en la versión Bedrock, es un juego que a ninguna gráfica le cuesta absolutamente nada mover, la gráfica está prácticamente dormida mientras juegas a esto. Entonces se puede utilizar el 100% del núcleo de la gráfica para el Path Tracing, porque para el resto de cosas, si es que son cubos, no hace falta nada de potencia. Y hablando de cubos, la geometría en este juego también es súper sencilla, todo cuadrados bastante grandes. Si intentas aplicar esto a un juego AAA con una geometría muchísimo más compleja, pues evidentemente la gráfica renderizaría una imagen cada hora. Renderizaría una imagen, esperarías una hora, renderizaría la siguiente. Esto es algo que solo se puede hacer en un juego como Minecraft. En el futuro quizá tengamos gráficas lo suficientemente potentes para renderizar un juego AAA completamente con Path Tracing, pero a día de hoy estamos todavía muy lejos de conseguir eso. Y además Minecraft es un juego que por defecto implementa una iluminación súper simple, la cosa más simple que se puede hacer. Entonces evidentemente cuando pasas de lo más simple de todo a lo más avanzado que existe, pues vas a notar el cambio de forma espectacular. Que es lo que pasa en Minecraft, que parece otro juego cuando activas RTX. Y por cierto, si alguien se está preguntando por la comparativa entre RTX de NVIDIA y esas shaders con Ray Tracing de Zeus, las PTGI que ya existían antes, pues he estado haciendo algunas comparativas en mis mapas entre las dos versiones y tengo que decir que en tema agua, las shaders Zeus son muchísimo mejores que las de NVIDIA. El agua está mucho más currada porque tiene ondulaciones, está muy bien hecha. En NVIDIA es simplemente plano y ya está, no se han currado nada al agua. Pero en tema cristales pasa lo contrario. En NVIDIA los cristales son espectaculares, están hechos súper realistas, mientras que en Zeus no cambian casi nada cuando aplicas Ray Tracing. Esas son las diferencias principales. Luego hay otras diferencias, por ejemplo en tema reflejos, en tema iluminación y tal, y bueno, hay zonas donde las Zeus se ven mejor, otras donde la versión de NVIDIA se ve mejor, pero en general diría que la versión de NVIDIA es un poco más realista. Aunque hay veces que las Zeus se ven mejor, creo que las Zeus exageran mucho más la iluminación, exageran mucho más las sombras y los reflejos, y sí que a veces queda más espectacular y como más bonito, pero la versión de NVIDIA creo que se asemeja mucho más a cómo funciona la luz en la vida real. Aunque haya zonas donde quizá no sea tan espectacular, pero es más realista. Las Adder Zeus tienen algunas sombras y reflejos que son como súper exagerados, que sí, quedan muy llamativos, muy bonitos, pero dices, ostras, en la vida real las sombras no son así, no, se corta justamente la sombra y hay una línea negra perfecta. Y luego también hay una diferencia muy importante, y es que con las Zeus el Minecraft me va como 10 FPS, porque no usa el hardware dedicado a las gráficas NVIDIA, y la versión con RTX me va a unos 60 FPS con la distancia renderizada al máximo, así que se puede jugar perfectamente con ellas. De hecho, me crea un mundo survival ahí para echar unas partiditas con el Minecraft RTX. Eso sí, la versión de NVIDIA es todavía una beta, está en desarrollo y todavía le faltan algunas cosas, como que cuando la luz pasa a través de un cristal de un color, pues se cambia el color de la luz. Eso aún no pasa, pero supongo que lo implementarán más adelante. Y por si no fuera poco, con el Minecraft con Ray Tracing, esta semana también se ha anunciado la remasterización de un juego famoso porque nadie era capaz de moverlo en su época. De hecho, los PCs a día de hoy siguen teniendo problemas para mover este juego decentemente. ¿Qué juego es? Es el mítico Crysis. Crytek no ha dicho prácticamente nada, solo han dicho que meterán texturas mejores y implementarán Ray Tracing. Además, seguramente su propia versión de Ray Tracing, esa que enseñaron en una demo que funciona con cualquier gráfica. De hecho, la remasterización también va a salir en Nintendo Switch y veo a esta gente lo suficientemente loca como para meter Ray Tracing en Switch y acabar quemando todas las Switch que lo prueben. Pero hace unos meses, Crytek enseñó una demo de la última versión de su motor gráfico, el CryEngine, y ahí enseñaron un escenario que se parece mucho a los escenarios del Crysis con una calidad gráfica espectacular. Y no me extrañaría que esto fuese un mapa de los que vamos a ver en este juego. Así que tengo unas ganas tremendas de que enseñen el primer tráiler y ver cómo se ve porque Ray Tek gráficos son la leche. Solo hay que ver el Rise of Rome o el Crysis 3, que ambos tienen ya 7 años, o no sé si más de 7 años ya, y siguen siendo juegos que a día de hoy son top gráficos. De hecho, no creo que ningún juego los haya superado todavía y tienen 7 años. Esta gente está loquísima y en tema gráficos son los números unos indiscutibles. Y me mola que hagan una remasterización de Crysis 1 y no Crysis 4 porque el Crysis 1 es el único juego bueno que han hecho en jugabilidad. El resto de juegos que han hecho eran muy espectaculares en gráficos, pero luego el juego era, bueno, normalito. El Crysis 1, además de tener buenos gráficos, era juegazo y viendo que es el único juego que han hecho bien los de Crytek, pues me mola que lo remastericen y no hagan un Crysis 4 pasillero que tenga muy buenos gráficos, pero que sea aburridísimo. Y bueno, vamos ahora con las noticias sobre hardware. Esta semana se ha dejado ver un Ryzen 7 4800U en un Lenovo Yoga 14S. Vamos, esta cosita súper fina que prácticamente no lleva disipador para el procesador, tiene un headpipe de cobre y suerte. Aún así, en las pruebas que se han realizado a este Ryzen 7 4800U en este portátil, en el test de AIDA64 utilizando instrucciones AVX, es decir, llevando al absoluto límite el procesador, llevándolo a su punto más alto de consumo, algo que en tareas reales nunca se va a alcanzar, consiguió aguantar 10 minutos trabajando a 3,1 GHz sin tener que bajar frecuencias, a temperaturas altas, rozando en algunos casos los 100 grados, pero es algo bastante común en este tipo de portátiles. Como referencia, el i7-9750H de Intel, montado en un portátil gaming con un disipador muchísimo más grande, y contando con dos núcleos menos, en este test es capaz de aguantar tan solo unas frecuencias muy parecidas a este Ryzen 7, es decir, unos 3,1 GHz con suerte, con un disipador mucho más tocho y dos núcleos menos, es decir, que este Ryzen 7 4800U lo está haciendo muy bien. Será interesante cuando se lance este mismo portátil con la décima generación de procesadores de la gama U de Intel, los que también tienen 15W de TDP como este Ryzen 7, ver qué ocurre con esos procesadores y cuánto aguantan sin bajar frecuencias. Pero viendo cómo lo hacen los procesadores actuales de Intel, y teniendo en cuenta que la décima generación no incluye ninguna mejora, pues podemos esperar que no lo van a hacer tan bien como este Ryzen 7 4800U. Y si queréis una versión con un poco más de potencia, el Ryzen 9 4900H se rumorea que llegará a las tiendas, es decir, que llegarán portátiles con este procesador a las tiendas en el mes de junio. Esta es una versión del Ryzen 9 4800H a frecuencias un poco más altas. Y bueno, con los portátiles AMD están pasando cosas bastante curiosas. De primeras, que pese a claramente ser los mejores procesadores para portátiles, se ven todavía muy poquito. De hecho, creo que el ROG Cephyrus es el único portátil por ahí que tiene un Ryzen 4000 y que puedes comprar ahora mismo. Ya hemos comentado este tema alguna vez, hay muchos factores que influyen en esto. Está el tema de que es una nueva plataforma, hay que desarrollar nuevos portátiles, testearlos y demás con estos procesadores, eso lleva tiempo. Está el tema también de que es la primera vez en muchísimos años que AMD lanza algo decente para portátiles. Y eso quiere decir que todas las marcas tienen un montón de acuerdos con Intel y trabajan codo con codo con Intel. Y no es simplemente acuerdos de te voy a comprar tantos portátiles este año, sino acuerdos de eventos de marketing, de desarrollos conjuntos. Entonces, el pasar a trabajar con la competencia, pues puede ser problemático en esas relaciones. Y sí, los Ryzen 4000 son muy buenos. Si te pones en el punto de vista de MSI o Asus o cualquier otra marca, dices, ostras, es que AMD no había lanzado hasta ahora nada decente en portátiles, llevo trabajando con Intel los últimos 10 años, ¿realmente me merece la pena estropear mis relaciones con Intel por una generación buena de AMD? AMD va a necesitar tiempo y constancia para ganarse su hueco, algo muy parecido a lo que pasó en el mundo de los servidores. Las primeras versiones de Epic no se vendieron prácticamente nada y no se usaron para más que un par de demos. Pero cuando llevas tres generaciones de buenos procesadores y tienes un roadmap en el que tienes planeado lanzar más generaciones en los próximos años, pues ya empiezas a demostrar que tienes una trayectoria de ofrecer buenos productos y que lo vas a seguir haciendo en el futuro y que eres alguien de fiar. Y la tercera generación de Epic sí se está empezando a utilizar en el mundo de los servidores, algo parecido a lo de pasar seguramente a AMD en portátiles. Les va a costar un tiempo hacerse un hueco, pero si lo hacen bien a lo largo del tiempo y no solo lo hacen bien una sola generación, se acabarán haciendo ese hueco. Pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que hay fabricantes de portátiles que están juntando los Ryzen 4000 junto a gráficas dedicadas de NVIDIA que son igual de potentes que la gráfica integrada que ya llevan estos procesadores. Es decir, están montando por ejemplo un Ryzen 7 o un Ryzen 9 junto a un MX 350 de NVIDIA, la cual es igual de potente que la integrada del procesador. Entonces, ¿por qué narices pones esa dedicada? ¿Estás aumentando el consumo? ¿Estás aumentando el precio del portátil? ¿Estás aumentando el peso? ¿Por qué narices estás poniendo una gráfica dedicada que no aporta nada? ¿Por tema marketing? ¿Por tema de que el logotipo de NVIDIA vende? Vale, sí que es verdad que durante un montón de años hemos tenido portátiles Intel con gráficas dedicadas cutrísimas que no daban para absolutamente nada. Pero las gráficas integradas que montan los Ryzen son muy buenas y Intel también se ha puesto las pilas en este aspecto y sus últimas integradas son también muy buenas. Una dedicada de súper baja gama como la MX 350 sobra de estos portátiles. Pero yo creo que es el miedo de las marcas a vender productos AMD y decir, ostras, es que si pone AMD la gente no los va a comprar así que le metemos una MX 350 y así ponemos NVIDIA y la gente lo compra. Sí que es verdad que AMD ha tenido mala fama durante mucho tiempo pero yo creo que con lo bien que lo está haciendo con Ryzen esa mala fama está empezando a cambiar. Además la gente que no está absolutamente nada metida en el mundo de la tecnología y podría decir, bueno compro una AMD porque no sé lo que es eso e Intel lo he visto en los anuncios de Telecinco. Esa gente normalmente le pregunta a su amigo informático oye, ¿qué portátil me compro? Y él le va a decir, mira tienes este con un Ryzen 4800U que es la leche. No creo que haga falta hacer estas chapuzas pero muestra un poco ese miedo que tienen las marcas a meter productos AMD en sus portátiles que es bastante curioso. Bueno, esperemos que AMD siga haciendo las cosas bien y eso cambie con el tiempo. Respecto a AMD, esta semana también se han filtrado los Ryzen 3 3300X y Ryzen 3 3100. Estos son procesadores Zen 2 de 4 núcleos 8 hilos con un TDP de 65W que vienen a competir directamente contra los i3 de la décima generación que lanzará Intel el mes que viene. La diferencia entre los dos modelos es que uno viene a 4,3GHz y el otro a 3,9GHz. No hay diferencias en cuanto al número de hilos o núcleos. Ambos son 4 núcleos 8 hilos. El problema para estos procesadores es que existe por ahí el Ryzen 5 1600F que cuesta 99€ el cual en calidad precio es brutal, tiene 6 núcleos 12 hilos y será difícil que estos procesadores sean una mejor opción que ese. Pero bueno, ahí están. Y si salen más baratos que el Ryzen 5 1600F pues oye, sean procesadores muy interesantes. Y también tenemos buenas noticias respecto a AMD en tema procesos de fabricación. AMD a día de hoy ya está utilizando los 7 nanómetros en todos sus productos y a finales de este año están preparando un lanzamiento de productos basados en los 7 nanómetros plus de TSMC. que veremos si utilizan o no la tecnología EUV. Pero AMD ya está pensando en el futuro y en el siguiente salto. Están trabajando en los 5 nanómetros que llegarán entre finales de 2021, principios de 2020 con Zen 5 y RDNA 3. Y lo interesante es que según parece AMD con los 5 nanómetros ha estado trabajando junto a TSMC para crear el proceso de fabricación llamado N5P. Este es un proceso de fabricación exclusivo para AMD optimizado para sus necesidades. Esto es algo muy parecido a lo que vimos con las gráficas Volta y Turin de NVIDIA. Los 12 nanómetros de TSMC que utilizan son un proceso específico diseñado para NVIDIA y para sus gráficas, el cual a NVIDIA le dio resultados buenísimos. Así que que AMD haya podido trabajar junto a TSMC en un proceso de fabricación a medida para sus productos es una muy buena noticia y algo que puede dar un plus de rendimiento a procesadores y gráficas futuras de AMD. Por su parte, Intel sigue sin estar para fiestas y nueva semana, nuevas malas noticias que tenemos. Y ya casi parezco el hater oficial de Intel, siempre hablando mal de Intel, pero es que no puedo decir otra cosa. No es que Intel me caiga especialmente mal y tenga algo contra ellos. Como creo que todo el mundo del PC, esos 7 años que se pasaron lanzando refritos y una y otra vez, el mismo procesador de 4 núcleos 8 hilos, pues evidentemente no sirvieron para que se ganasen mi simpatía. Pero no tengo nada contra Intel ni quiero ir contra ellos todo el rato, pero es que en serio, es lo que hay. Los productos que están lanzando no son buenos y hay que decirlo. Igual que cuando AMD tenía los FX, hablaba mal de los FX porque eran peores que los Intel. Pues ahora quien la está cagando es Intel y pues hay que contar la verdad y contar lo que está pasando. ¿Y cuáles son las malas noticias de esta semana? Las placas base Z490. Placas base que estás obligado a comprar porque estos nuevos procesadores, pese a ser refritos, no son compatibles con las placas base actuales. Se han filtrado ya unos cuantos modelos de placas base Z490 y se han filtrado incluso el precio de muchas de ellas. Vamos a empezar por el precio. Se ha filtrado el precio de toda la gama de MSI. La placa base más básica, la Z490 A Pro, partirá desde los 200 euros. Y ojo que no está claro si a esto hay que sumarle el 21% de IVA o no, porque se nos puede ir a 250 euros. Este es el modelo más básico. La que hasta ahora es la gama media de MSI, la Gaming Pro Carbon, en el caso de la Z490, va a partir desde los 330 euros. Como referencia, la Z370 Carbon que tuve yo costaba unos 180 euros de salida. Su precio se ha prácticamente duplicado. Y luego tenemos el modelo Ace por 520 y el modelo Godlike por 960 euros. Pero bueno, estas son placas base para overclock extremo, placas base para entusiastas y los modelos de AMD, los modelos Z370, siempre han sido carísimos. Su función es puro marketing, marcar récords de overclock, que salgan las noticias y ganar buena reputación. Pero bueno, los modelos básicos, ¿por qué no dices van a ser tan caros? ¿Por qué van a partir desde los 200 euros, estando la gama media por 330 euros? 330 euros para una placa base, si eso es lo que cuesta el procesador. Una placa base tiene que costar 150 euros, 180 como mucho. Pues si echamos un vistazo a las placas base, enseguida vemos el por qué. El VRM de estas placas base es una bestialidad. En la Godlike, por ejemplo, tenemos 18 fases de alimentación con MOSFET de 90 amperios. Es lo más top que se ha visto en cuanto a VRM. Pero es que si nos vamos al modelo más básico, tenemos también un VRM con 14 fases de alimentación. Estos VRM son potentísimos y algo propio de la plataforma de alto rendimiento, de las placas base X299, de las placas base para los 3Dripper, no algo propio de la gama doméstica. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la décima generación de procesadores Intel se caracteriza por ser procesadores que vienen de fábrica overclockeados al absoluto límite. Llegando, los tope de gama tienen una frecuencia push de 5,3 GHz. Un poco más y explotan. Intel los ha llevado al absoluto límite. Y esto evidentemente tiene un coste. El consumo sube de forma prácticamente exponencial en relación a la frecuencia. Es decir, que un procesador que a 4 GHz puede tener una relación rendimiento-consumo muy bueno. Que tenga un TDP bajo, un consumo bastante bueno, un buen rendimiento. Si lo bloqueas al límite a 5 GHz puedes ganar un 20% de rendimiento pero hacer que el consumo se duplique o incluso se triplique. Y esto es exactamente lo que le ha pasado a Intel. La décima generación son procesadores que van a consumir una burrada. Ya hemos visto por ahí al 10900F consumir hasta 220W. El récord en la gama doméstica lo marcó el FX 9590 con 250W de consumo. Récord que seguramente lo superará el 9-10900K. Y para alimentar estos procesadores evidentemente hace falta una placa base a la altura. Hace falta un VRM muy muy potente, una placa base de muy buena calidad y eso no es gratis. El precio de las placas base se dispara. Así que, si estos procesadores ya iban a ser bastante caros de por sí, le tenemos que sumar unas placas base muy caras. Además de que el sistema de refrigeración que vamos a necesitar montar para estos procesadores tampoco va a ser barato. Y bueno, por decir algo bueno de Intel que siempre los critico, probablemente estos procesadores para gaming sean los procesadores más rápidos que existan. El i9 9900K, pero que lo que ha dado a 5GHz ya lo es. Y estos procesadores son más de lo mismo. Así que en gaming seguramente van a ser los procesadores más rápidos, los que den más FPS. Pero claro, lo van a conseguir a un precio muy 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 alto. Y por cierto, también se ha filtrado la TUF Z490 Plus de Asus y lleva un VRM que también se intuye que es bastante bestia. Y mira que la gama TUF es una gama súper cutre, es lo más cutre que tiene Asus. Hay algunos productos como las RX 5700 TUF que son prácticamente modelos defectuosos, modelos que no tienen disipación en las memorias, un modelo que va a dar todo tipo de problemas porque las memorias se van a sobrecalentar desde que se estropee la gráfica hasta pantallazos azules, pantallas moradas, bugs... Vamos, que la gama TUF de Asus que en su día era una gama de placas base que era de lo mejorcito que existía, a día de hoy es la gama más baja que existe y productos que no recomendaría a nadie comprar porque es que son basura. Así que para que a la Z490 TUF le hayan metido un buen VRM, imaginaros lo que tienen que consumir la décima generación de procesadores Intel. Pero bueno, una cosa muy interesante respecto a estas placas base es que la Z490 Godlike trae un adaptador PCI para conectar más SSDs M.2. Esto por sí mismo no es interesante aunque el adaptador está muy chulo porque tiene ventiladorcillo y todo y parece una gráfica, van a estar muy bien refugerados los SSD en VMA ahí metidos. Pero resulta que el extensor que han metido es el mismo que utilizan en las placas base X570 y es PCI Express 4.0 y se indica que esta placa base es compatible con el PCI Express 4.0 y es algo que se rumoreaba ya desde hace un tiempo. No, los procesadores Comet Lake, la décima generación, no van a soportar PCI Express 4.0 pero la siguiente generación, Rocket Lake, sí lo van a soportar los que salgan el año que viene y estas placas base estarían ya preparadas para ello y para en un futuro poder meter un procesador con controlador para PCI Express 4.0 y utilizar el PCI Express 4.0 igual que las placas base X570. Bueno, igual no porque el chipset sigue siendo PCI Express 3.0 pero las líneas de la tarjeta gráfica sí son 4.0 y se van a poder utilizar si te compras un procesador que salga el año que viene no con los Comet Lake no con la décima generación. Y siguiendo con el tema de las placas base baratas parece que AMD prepara el lanzamiento de las B550 para el 16 de junio. Vamos, las placas base económicas para los Ryzen 3000 llegan un poquito tarde pero bueno supongo que estarán también pensadas para soportar los Ryzen 4000 que se anunciarán en septiembre. Hasta ahora las placas base económicas que se montaban con los Ryzen 3000 eran las B450 las de la generación pasada y funcionaban perfectamente. Las B550 el cambio que traen respecto a las B450 es que habilitan el uso del PCI Express 4.0 para la tarjeta gráfica y el primer slot M.2 Vamos, que podrás aprovechar el PCI Express 4.0 para la tarjeta gráfica y para el primer slot M.2 donde podrás montar un SSD NVMe PCI Express 4.0 El chipset en cambio se mantiene siendo PCI Express 3.0 así que no hará falta un ventilador para él y hará que las placas base sean más baratas y simples. Eso quiere decir que el segundo slot M.2 seguirá siendo PCI Express 3.0 y que tendremos menos conexiones USB y otro tipo de conexiones. Y bueno, para terminar el noticiario dos temas interesantes. Parece ser que en China están apareciendo un montón de falsificaciones de procesadores Intel. Ahora que está de moda eso de comprarte en Aliexpress procesadores baratos, parece que hay algunos chinos que se están dedicando a vender procesadores más o menos modernos como el i7 y 7700K a precios súper bajos, pero luego resulta que solo el encapsulado y el PCB, que el chip no está, que es un procesador vacío. Así que cuidadito cuando compréis en esas tiendas. Recordad que aquí nadie regala nada. Si el precio es demasiado bajo para ser cierto, es porque seguramente sea un timo. Y otro tema muy interesante es que Folding Home ha alcanzado los 2,4 exaflops de potencia. Folding Home es un proyecto en el que tú puedes donar la potencia de tu ordenador. Ejecutas un programita y a tu ordenador le llegarán tareas que tendrá que procesar. Se ha hecho bastante famoso con el tema del coronavirus. Mucha gente ha puesto su ordenador a trabajar para intentar ayudar en el desarrollo de vacunas para el coronavirus. Y de hecho, tanta gente lo ha hecho que se ha llegado a 2,4 exaflops de potencia. Como referencia, esto es más que si juntásemos los 500 superordenadores más potentes del mundo. Se ha creado el mayor superordenador de la historia de forma distribuida con pequeños ordenadores personales que por sí solos no son muy potentes pero que trabajando juntos forman el superordenador más potente que ha existido nunca. Así que esperemos que se le dé buen uso a toda esta potencia y se pueda avanzar en todo tipo de temas gracias a ello. Y con esto terminamos el noticiero de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades suscribiros al canal y si ya lo estáis activa las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.